Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional decretaron una tregua electoral. Las dos guerrillas colombianas pondrán un alto al fuego durante ocho días a partir del 20 de mayo, debido a las elecciones presidenciales previstas para el 25 de este mes. El dirigente de las FARC, Pablo Catatumbo, anunció la decisión este viernes y dijo que la tregua fue acordada por los comandantes máximos de las FARC y del ELN. Es la tercera tregua unilateral anunciada por las FARC, mayor guerrilla de Colombia, desde que se inició el proceso de paz con el gobierno en 2012. El presidente Juan Manuel Santos, que busca la reelección, no se ha sumado a las treguas decretadas por el grupo armado, aduciendo que los rebeldes usarían un cese del fuego bilateral para fortalecerse militarmente. En La Habana, la guerrilla y el gobierno están negociando actualmente el espinoso tema de las drogas ilícitas. Ya han consensuado los puntos de la reforma rural y la participación política. El conflicto armado, que ha dejado unos 600.000 muertos y tres millones de desplazados, cumple este año medio siglo.